Hola chicos, ¿cómo estáis? Aquí estáis con hielo Ah, mentira Eh, bueno, vale Uh, 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 deja de hacer pelos trudeces Aquí estamos What you mad, what you mad Ya cállate, ya cállate Estupideces Claro, tienes la cabeza bien chiquitita Hola Hola amigos Aquí estamos reunidos Hay un vuelacaca Oh, lo tienes bien chiquitita No, lo tienes bien chiquitita